Desde el corazón se escucha la alegría, retomben emociones de nuestras pasiones. Y goce el trabajo, la lucha, que lo hacemos hoy canción. Cantamos en voces, al menos querido, alientos que suman la gracia de todos. La gracia de todos, en cabalados, chimeros, con espigas de arroz y antollas de saber. Que surgieron de tus viejas comidas, de ellas son el rayado de hoy alucinan a las dos. Somos tierra de héroes, para mentir éste a los de Dios. El suelo de grito de libertad en mayo ayer. Somos la tierra de tradiciones, músicas y lanzas de nuestra raza. Ponamiento de emociones, de la joya digital. Somos tierra de héroes, para mentir éste a los de Dios. Suelo de grito de libertad en mayo ayer. Somos la tierra de tradiciones, músicas y lanzas de nuestra raza. Poniendo emociones, de la joya digital. Hojares humeantes, que te invitan a llegar. Contagiantes, la alegría de tu fresco y seril. ¡Hijos del trabajo, la lucha, que lo hacemos hoy canción! ¡Hijos del trabajo, la lucha, que lo hacemos hoy! ¡Hijos del trabajo, la lucha, que lo hacemos hoy! El suelo de grito de libertad en mayo ayer. Somos la tierra de tradiciones, músicas y lanzas de nuestra raza. Poniendo emociones, de la joya digital. Somos tierra de héroes, para mentir éste a los de Dios. Suelo de grito de libertad en mayo ayer. Somos la tierra de tradiciones, músicas y lanzas de nuestra raza. Poniendo emociones, de la joya digital. ¡Hijos del trabajo, la lucha, que lo hacemos hoy! San Roque, peregrino, en Bañanga, de Coján. Por ahí junto el agua trepeto, vengan de Oaxán. Celebra este día bendito, día de emancipación. Cantamos en voces, a los queridos. Alientos que suman la gracia de un don. Que ganan a los chilenos, con estrellas de arroz. Y antochas de saner. Somos tierra de héroes, sin bandidos de acostados. Suelo de grito de libertad en mayo ayer. Somos la tierra de tradiciones, músicas y lanzas de nuestra raza. Poniendo emociones, de la joya digital. Somos tierra de héroes, sin bandidos de acostados. Somos tierra de héroes, sin bandidos de acostados. Somos tierra de ha jewelry, sans bandidos de arroz. Amén. El amor te refiero a la iglesia.